Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el consumo de drogas y el problema social. Nuestro cáncer se refiere a que cuando una persona consume drogas es tan manipulada por eso, que cuando no tienen dinero tratan de asaltar a las personas para conseguir dinero y poder buscar las drogas. Bueno, nosotros estamos conscientes de que las drogas es un problema social muy importante en el país, porque se está manipulando a muchas personas y como las drogas no se pueden controlar por la policía, nosotros tenemos que estar conscientes de que las drogas están mal consumirlas y que no debemos de hacerlo. Bueno, el problema cuando las consumes es como si le estuvieras con tu cerebro. Las drogas son mal porque te pueden hasta matar y ya hay que comprar drogas y conseguir. Las drogas también afectan tu cuerpo, o sea que tienes imaginaciones muy extrañas. Y aparte, para conseguir más drogas necesitas tener dinero y a veces hasta puedes matar o puedes asaltar a alguien. Pero hay que estar conscientes de que las drogas dañan el cuerpo, dañan tu cerebro. Las neuronas se consumen por las drogas. Existen varios tipos de drogas como por ejemplo la heroína, la nocaína, las metapetaminas. Existen en variedad y hay que saber que todos los tipos de drogas son malas, ninguna es buena. Hay gente que te va a manipular diciendo que son buenas, que te ayudan a olvidar o cualquier cosa, pero es mentira. Y aparte, si las consumes mucho, te puedes convulsionar y poder ocasionarte.